Hola, buen domingo para cada uno de ustedes o buena semana, depende del día que lo estén viendo desde el país que lo estén viendo gracias por los comentarios que nos han hecho acerca de qué cosas hacer para la móvil home hemos anotado literalmente con Natalín muchas cosas que ustedes nos han dicho, hemos bueno, puesto varias cosas así de que ustedes nos dijeron, por ejemplo el cambiar de color de la móvil home, que era alguna necesidad y es eso lo que vamos a ver en este video pero si tú eres de Georgia te dedicas a remodelación de casas o de móvil home queremos darte la posibilidad que tengas trabajo también, te invitamos a quedarte en el video veas cómo vamos con el cambio de pintura y si trabajas en Georgia en remodelación quédate hasta el final del video que te vamos a hacer una propuesta para que puedas trabajar en nuestra casa, vamos para allá bueno gente, gracias por el apoyo que nos dieron los comentarios que nos dieron acerca de que convenía comprarla ya hemos comprado la trailer la móvil home bueno, para el que no sabe ahí vamos a dejar el enlace cómo fue esta visita a esta casa acá arriba y bueno, voy a tratar de pintarlo y después vamos a ver otras reformas mayores pero al comienzo vamos a tratar de empezar a cambiarle un poco de color así que quedate en el video y vas a ver un poquito el proceso y bueno, cómo va a estar quedando bueno, en primer lugar te digo que acá en Estados Unidos hay una falta de pintura impresionante por lo menos acá en el estado de Georgia donde estamos hay una falta de pintura impresionante y bueno nosotros los que lo que más se aconseja para pintar como base de lo que es madera y especialmente cuando hay un poco de dolor a humedad encierro si la gente fumó y todo es la pintura Kiehl's es la base Kiehl's la roja de muchos colores la roja el aceite es la ideal para hacer ese tratamiento así que si querés primero pintar en tu casa algo que tenga madera o papel primero le tenés que poner la base Kiehl's pero te digo acá no hay en todos los Home Depot en todos los Lowways en los Walmart online no hay en ningún lado o sea está completamente agotado entonces compramos esta alternativa ¿verdad? esto lo que te hace te cubre todas las manchas funcionan como prime y bueno ese es el aceite entonces lo ideal es que la pintura que después le pongas es el aceite o sea Kiehl's es la primera opción la lata roja segunda opción es esta y bueno es lo que vamos a poner está fácil de pintar bueno después de cuatro horas hemos terminado de ponerle todo lo que es la base el prime de la lata que le estuvimos mostrando entonces ahora sí a ver si está todo un desorden en la casa pero bueno ahí más o menos se ve esto no lo vamos a pintar esto no se no se le puso prime porque esto se le va a quitar y vamos a poner vieron como esas campanas así que van derecho a la cocina y van un poquito más modernos ahora le vamos a poner lo que es la pintura el aceite ¿está? y eso es como se está más o menos viendo ahora así es como queda cuando le pones prime fíjense nosotros le dimos una mano solamente se acuerdan un marrón súper oscuro como esto y con una mano quedó pero excelente ya hemos terminado la cocina vamos a mostrarle cómo estaba recordemos cómo estaba antes de oscura y ahora ha cambiado a esto que estamos viendo ahora se le puso ya la pintura blanca en los laterales los gabinetes no fueron pintados todavía Natalina está seleccionando el color que le quiere poner por eso los gabinetes tienen prime el lavaplato que se ve allí medio feo se va a estar cambiando pero realmente le ha dado muchísima pero muchísima luz una diferencia impresionante ahí vemos la luz que tiene actualmente acá tenemos otras tomas también que le queremos mostrar y aquí tuvo un problemita la cámara que se va a ver como temblando pero así es como está la cocina actualmente y le vamos a dejar ahora para finalizar algunas fotitos del antes y el después de cómo está quedando la cocina que le haya gustado el video como siempre te agradecemos si puedes compartir el video hay mucha gente que le gustaría hacer reformas hay gente que le gustaría vivir en mobile home y a veces no saben no tienen por ahí las ideas las mejores ideas para poder vivir bien lindo y que no les salga mucho dinero así que si tú compartes el video con personas que saben que le va a servir puede ser de mucho beneficio actualmente en Estados Unidos un alquiler vale arriba de 2.500 dólares de una casa 2.300 dólares ¿verdad? y una por ejemplo el parqueadero que está aquí que muchos me preguntaron estamos pagando menos de 500 dólares mensuales incluida el agua el agua como 490 dólares 480 depende del mes contra 2.000 y tantos dólares mensuales es una posibilidad enorme de ahorrar dinero algunos de ustedes nos han escrito en su momento que eran de acá de Georgia que estaban dispuestos a ayudarnos a reformar nosotros estamos necesitando realmente hemos tenido algunas personas que nos han hecho un desastre en la casa en otras casas que habíamos comprado para vender tuvimos que pagar hasta 2 y 3 veces un mismo trabajo nosotros estamos dispuestos a la persona que nos ayude con las reformas bueno que nos cobre obviamente un precio razonable nosotros agravar cada trabajo que esté haciendo esta persona y darle publicidad para que en el trabajo que esté haciendo pueda ser valorado por muchas más personas varias personas nos están pidiendo recomendaciones de trabajadores para restaurar las mobile home y hasta ahora no podemos decir de alguien específicamente que estemos satisfechos con un buen trabajo tenemos que reformar piso tenemos que reformar varias cosas así que te pedimos que por favor nos escribas a este correo si sos de acá de Georgia para darte la posibilidad de hacer el trabajo y estamos dispuestos a grabarte el trabajo que tú hagas a dejar tu número de teléfono y también para que puedas tener más trabajo de las personas que vean como estás dejando un buen trabajo en la mobile home bueno te dejamos un abrazo que tengas un lindo domingo u otro día si lo estás viendo en otro día y que tengas una linda semana y éxitos en el proyecto con la mobile home un abrazo chao